En el sitio turístico conocido como Parque Cabú, en Granada, se presentó un caso de hurto a familiares del precandidato a la alcaldía, Luis Alfredo Villalobos. Los hechos sucedieron ayer en la madrugada y según las primeras versiones, los delincuentes violentaron las puertas e ingresaron a las habitaciones de dicho establecimiento en busca de joyas, objetos de valor y dinero en efectivo. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos.